Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca Gensize el modelo es el F18, para hacerlo es muy fácil, con el teléfono 100% apagado vamos a presionar el botón de bajar volumen enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar ambos botones cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de bajar volumen soltamos el botón nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine aparecerá nuevamente el menú esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!